¿Todavía no sabes qué regalar estas comuniones? Bazar Pasaje nos propone auriculares y altavoces Bluetooth, tablets y juegos musicales como este karaoke. Muchas gracias Yolanda, una vez más por tu recomendación. Hoy nos encontramos en la capital del Bajo Aragón, en Alcañiz. ¿Qué tal, cómo están? Estrenamos mes y estrenamos uno de los meses más lluviosos y más soleados también del año. Parece un contrasentido, pero tenemos por delante un mes que en muchos sitios del Bajo Aragón histórico da los mayores valores de precipitación, pero también es a la vez un mes en los que las horas de sol ya son bastante abundantes. Tendremos una borrasca que nos afectará indirectamente, pero que comenzará mañana ya a darnos las primeras precipitaciones, que en cualquier caso serían débiles, más extensas y probables en las zonas del Matorraña y del Maestralgo. Para el domingo las precipitaciones irían a más, abrazarían ya a casi todo el territorio, pero tampoco esperamos que sean muy cuantiosas y tampoco esperamos que esté todo el día lloviendo, pero sí que nos olvidamos de la estabilidad, nos olvidamos del sol, de los cielos despejados. Lo vamos a ver poco, el sol, este fin de semana. Y lo que les puedo avanzar para la semana que viene es que nos esperan unos cuantos días consecutivos en los que la tónica general va a ser la pasada de frentes fríos y cálidos y de borrascas que aportarán inestabilidad. Confiemos pues en que las precipitaciones este mes de mayo caigan como tienen que tocar, porque ya conocen el refrán, agua de mayo, pan para todo el año. Que pasen un feliz fin de semana. Cientos de ideas para la primera comunión en Bazar Pasaje.